Locas ni cuerdos. Y estamos de vuelta en ni locas ni cuerdos. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Tenemos invitada especial que hoy viene a hablarnos de algo interesantísimo que por fin viene a Santo Domingo, claro que sí. Contamos con la presencia yo creo que de uno de los seres de luz que tiene el país y el área de la psicología de todo lo que tiene que ver con la terapia de pareja. Yo creo que sí, yo creo que sí, que yo caigo. Yo digo sí, todo lo que me diga Aide eso yo hago. Lo consumo. Aide Domínguez está con nosotros y hoy viene a hablarnos un poquito sobre En Amor a Dos. ¡Ay! Bienvenida Aide, ¿cómo estás tú? Bien contenta siempre de estar contigo con el equipo. Tú sabes que este es un programa 1A para mí. Y esto es tuyo, esto es tuyo, claro que sí. Aide, antes de entrar en materia, ¿verdad? Y hablar sobre En Amor a Dos, queremos que hablemos un poquito sobre un tema que se planteó durante esta semana, yo creo que desde mediados de semana se ha venido hablando y realmente ha sido un poco chocante en la forma en la que llevaron este tema Hablemos del encuentro íntimo entre un matrimonio ¿verdad? Una pareja Hablemos de ese consenso que se supone debe haber para tener ese encuentro íntimo Hubo un diputado que recientemente me imagino que tú conoces la información Decía que no debe estar dentro del código penalizado con 10 años El tema de que un hombre decida quitarse el preservativo para embarazar a su mujer Y luego, pues más adelante hablaba de ese encuentro que si él quiere tener un encuentro íntimo con su mujer pues eso es una relación de pareja Debe darse Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Es un tema de muchas aristas Es un tema interesante Y primero, pues vamos a desmenuzarlo un poquito Lo primero es que yo efectivamente al tener una vida de pareja automáticamente le doy al otro un derecho a disfrutar de mi cuerpo Claro que si este es el cuerpo que tú tienes disponible para pasarla bien Eso no se traduce como una obligatoriedad o un forzarlo Eso se provoca se estimula me llevan a sentir el deseo de hacerlo Obviamente he visto muchos casos muchos y sangro por la herida como terapeuta sexual y de parejas donde en el matrimonio por justamente tener ese aval hay violaciones hay maltrato hay vejaciones hay obligaciones a si tú no tienes un trío este matrimonio está en veremos Si no hacemos un algo swinger este matrimonio está mal Claro Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que esto no puede estar contemplado por la ley porque es un matrimonio? O sea, que el que está casado y lo están forzando y lo están maltratando en este tópico está desamparado Es una tontería Es una falta de respeto Por lo tanto, yo entiendo que efectivamente hablamos como pareja los términos los acuerdos sexuales las prácticas cuándo tendremos los hijos eso se conversa eso no se obliga eso no sé déjame fecundarla aquí a mi voluntad sin la mujer estar preparada o sin haberlo conversado Claro Por lo tanto, creo que es un tema delicado importante y que tiene que ser abordado desde una ética y una altura un nivel humano espectacular Así debería ser A nivel psicológico ¿Cómo puede influir una presión de parte de cualquiera de la pareja ¿verdad? Hombre o mujer ¿Pero cómo puede influir para que tú como esa coacción y esa obligatoriedad o esas amenazas para que tú accedas a tener un encuentro y quedarte dentro de una relación donde hay maltrato a lo mejor verbal donde te obligan a tener un encuentro íntimo no deseado ¿Qué debe estar pasando en la cabeza de esta persona para quedarse ahí? Hay mucho machismo de base Claro que sí Esta idea histórica ya instalada en la mente de nuestros hombres donde usted es el que manda usted es el que decide y ese cuerpo es suyo y esa vagina también Yo creo que tenemos que hacer una educación Se escucha como un cliché educar Pero es que no hay opción señores Hay que entrar en esas cabezas Los esquemas e ideas nuevos acorde a estos tiempos donde se está ya entendiendo mejor la dinámica psicológica los vínculos de pareja el respeto al otro los límites personales y es que no es así Pamela ni equipo El que yo tenga una relación con alguien no me da ningún derecho a alterar a maltratar a humillar Esto necesita ser confrontado ser educado y que hayan políticas que protejan a estas personas ¿Cuáles son esos primeros pasos que debe dar una persona para salir de este círculo? Mira, muchas personas lo primero que hacen muchas van a terapia y han tenido muchas pacientes con estas situaciones y digo pacientes mujeres porque son las que más son agredidas pero por supuesto que ahí está la justicia ustedes pueden pensar pero si el código anda por estos por estos rumbos ¿Qué protección hay? ¿Qué seguridad? Bueno, no tenemos ninguna certeza por lo que tenemos Hay personas que ponen denuncias que ponen que van a protección intrafamiliar y que también ubican demandas con violencia de género porque señores aunque toda vergüenza porque sé que es un tópico tan íntimo y discreto lo sexual pero hay que salvarse hay que agarrarse de lo que podamos agarrarnos o sea, imagínense ustedes que tengan en su casa una pareja hombre o mujer que les force y que les manipule a un acto que primero es especial es sagrado y es placentero y que tú sientas todo lo contrario Imagínate Yo no quiero ni tener no me beses no me toques no penetres a mi cuerpo porque me desagradas y te rechazo eso debe doler mucho y a largo plazo depresión mayor ansiedad y muchas otras situaciones Claro nosotros somos un país que con temas sexuales todavía estamos como un poquito atrasados Sí, mucho tabú y en el caso de las mujeres nos cuesta todavía a muchas hablar y yo creo que en el caso del hombre también hablar sobre lo que queremos lo que verdaderamente disfrutamos y muchas veces se accede o muchas mujeres acceden a un encuentro íntimo solamente por el por el rol de yo soy la esposa y hay que cumplir Por complacer Claro entonces eso no sé desde dónde debemos trabajarlo si es desde ¿qué es ello? desde la adolescencia desde la educación sexual en los planteles educativos para que se hable sobre el tema que no haya un miedo para hablar sobre eso Eso aplica y aquí quiero también aportar algo y me disculpas Pamela es que la mujer aquí voy a defender a los hombres yo soy pro hombre y pro mujer yo soy de los dos Claro Claro Aquí también voy a defender a los hombres porque efectivamente el hombre tiene un deseo sexual muy notorio muy orgánico el hombre a mí me encanta el hombre va quiere sexo lo busca el tema es cuida las formas y también considera a tu mujer pero también hay mujeres que se avalan de el dolor de cabeza famoso la menstruación el niño etcétera yo entiendo mujeres estamos cansadas yo lo sé yo soy mamá y soy pareja hay mucha situación con el día a día pero tampoco es que te secundes en todo eso para negarle a tu a tu hombre la intimidad que tanto disfruta que tanto le gusta necesita y además ese cuerpo es el que él tiene el acceso hay que buscar la vuelta hay que tratar el tema o sea no podemos estar en una negación total donde el hombre diga pero esta mujer nunca o sea siempre es un trabajo procurar intimidad con ella y es verdad hay hombres que pasan el negar en bicicleta para tener intimidad en su casa sí y que déjame ver si la pego hoy exactamente así me ha dicho wow sí 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 yo me he tomado una idea a ver qué me sale y sí sí a ver si Dios se apiega de mí mira o sea también eso es penoso y triste entonces debería hablarse debería tenerse una conversación y poner sobre la mesa las cosas que verdaderamente preocupan y hacer hasta un plan muchas veces yo escucho parejas decir a mí no me gusta de que está planificando de que hoy toca que sé yo cuánto pero cuando realmente el ritmo de una familia hoy te toca se complica muchas veces con los niños hoy te toca el cansancio o sea que planificar de que mira ok vamos el calendario este día yo no me levanto tan temprano no sé qué hay gente que le gusta planificar y otros que no podría pasar en la planificación también podría haber un poquito de a las once claro y prepararse psicológicamente es que planificar no significa aburrido o monómetro al contrario planificar significa nos estamos preparando mentalmente para un momento bien bonito bien agradable estamos parqueando responsabilidades o compromisos no nos estamos metiendo en actividades porque ese es el día de nosotros hay parejas que yo les sugiero esta estrategia mire planifiquen un día se puede escuchar técnico y como tosco pero cuando tú programas tu mente el jueves aquí se hace sí o sí los niños dormidos temprano no aceptamos visitas cuando va llegando el miércoles en la noche estoy diciendo todo el mundo depilado la ropita interior bonita el perfumito la velita mi amor entonces dime si eso puede funcionar y no tiene que quitar efusividad al encuentro mire en el caso de la normalización también de la violencia no solamente ya en el ámbito sexual sino en la pareja también como por ejemplo Yailin la más viral se hizo también viral recientemente por el tema de que ella decía si fulano y fulana se hicieron tal y tal cosa y ahora yo le doy un golpe a mi pareja ¿cuál es el drama? eso es horrible toda la pareja tiene diferencia eso es normal ella lo normaliza porque ella aparentemente ha vivido o ese ambiente o ella ha visto que parejas cercanas y ya ella misma lo ha vivido en su mente está normalizado pero por supuesto que no debe ser normal ni correcto que una pareja se esté violentando como forma de manejar sus diferencias eso es troglodita eso es atraso eso es una mentalidad con bajísima gestión emocional ¿cómo se trabaja en los primeros pasitos? volviendo a nacer porque no se puede la gente que la sigue tal vez pueda así cambiar no puede haber dicho sobre todo por su entorno también que eso es lo que ve no y que pasa que también la parte de la gente que sigue a estas personas tiene esa mentalidad entonces ella se vende ella se debe a pero parejas que no saben manejar conflictos están en graves problemas ¿por qué? porque estamos acostumbrados a gritar a pelear a asumir nos prejuiciamos con el otro respondemos antes de pensar y también estamos siempre con los guantes puestos ante un tema que no es agradable les rehuimos a lo desagradable y las parejas que les rehuyen a los temas no bonitos van a fracasar porque problemas siempre van a aparecer y choques en la vida de la pareja pues ni se diga entonces lo que más nos conviene es saber manejar los temas difíciles los temas incómodos con justicia con equidad miren la pareja que domina eso señores de verdad lo ha entendido todo cuando una pareja sabe poner sobre la mesa los temas difíciles y hablas tú y luego hablo yo y un tema a la vez y termino con preguntas y comienzo con el yo yo creo que eso que hiciste no nos conviene a mí me parece que eso es muy difícil de que lo podamos lograr pero ¿qué tú piensas? esas estrategias comunicativas hacen la real diferencia no es lo mismo decir porque tú siempre porque yo estoy harta porque cada vez que tú tal cosa yo me siento que el mundo se me desmorona ese derrama que mucha gente hace esa catástrofe sin necesidad lo que hace es que el conflicto se ve peor y no se ve posibilidad de solución cuando sí la hay posiblemente mira esta generación viendo todo lo que está pasando y esta generación hablo de mi generación ¿verdad? tenemos el futuro de la próxima en nuestras manos y es como permitirle a nuestros hijos expresarse validar lo que dicen escucharlo porque tú te pones a ver lo que pasa con muchos hombres que tienen ese se reprimen y no hablan de sus emociones y no sé qué y es precisamente eso de los muchachos los varones no lloran los hombres que sé cuánto el hombre no sé qué todo eso que escucharon de parte de sus padres de sus abuelos obviamente trabaja y entonces se quedan con ese deseo que tienen de querer hacerlo diferente pero se quedan adentro porque entienden que eso no es lo que va con un hombre efectivamente eso suele pasar también es cierto hablemos de En Amor a Dos por favor cuéntanos estuvo presentando en Puerto Plata ¿verdad? y también en Santiago ¿pero es Enamorados o En Amor a Dos? En Amor a Dos es un título que tiene su interpretación particular bueno pues gente linda este evento es tan bonito yo lo programé junto a Mario Minaya psicólogo clínico muy conocido en nuestro país claro una estrella y también de la bota de parejas y Mario y yo de verdad que nos sentimos muy contentos del resultado y cómo nos manejamos en el escenario es una conferencia con dos profesionales de salud mental donde vamos a enfocarnos en amor propio que te ames tú que te quieras te valores y así vas a estar preparado para amar a otra persona en amor a dos tú primero y luego el otro entonces nos enfocamos en esto hablamos de relaciones saludables límites amor propio como ya dije hablamos de vinculación adecuada entre todos los temas que repercuten en la vida de pareja pues esos son los que puntualizamos y hacemos que el público participe y la pase súper bien ¿qué puede pasar cuando tú no tienes ese amor hacia ti bien fortalecido? ¿qué puede pasar con tu elección de pareja? mucho problema Pamela porque cuando tú no te amas tú permites que el mundo haga contigo lo que decide el mundo lo que decide la gente eres muy vulnerable te dejas llevar fácil por los movimientos sociales por las cosas de influencia la viralización tiendes a ser una gente de pocos límites porque yo quiero agradar a todo el mundo quiero que me acepten quiero que me validen y si eso implica dejar mi esencia a un lado pues yo lo hago con tal de que me acepten otro punto importante que pasa con la baja autoestima es que me siento tan poca cosa mediocre insuficiente inadecuado y eso que va a dar como consecuencia que yo no logre nada o logre muy poco porque ni yo creo en mí y si ni yo creo en mí menos los demás van a creer es así es un tema muy malo muy negativo es un tema que mira duele que pasó con ese ser humano que ese amor propio no lo tiene que pasó desde la infancia muchas posibilidades Pamela lo primero es la familia siempre miramos la familia porque de ahí uno sale y lo que hacen nuestros padres con uno o no hacen que debieron también repercute mucha gente tiene más autoestima por padres que nunca validaron padres poco afectivos bajísima comunicación padres toscos agresivos maltratadores verbales y emocionales o que vieron una dinámica de pareja en sus padres muy mala entonces el niño crece sintiéndose no merecedor de cariño a mí nadie me mira no me toman en cuenta yo soy siempre el que lo echan a un lado o mucha violencia física también hay gente con mucho dolor ahora en la treintena cuarenta años que dicen yo me acuerdo de las pelas que me daban y yo me siento que yo no valgo nada porque yo no fui amado o sea que por ahí la parte familiar pero también en la parte adulta ya tú tienes una autonomía que a veces no usas hay gente que siendo adulto lo que hacen es compararse con otros ven las redes y se comparan tienen también como un mal vivir como una sensación de que yo no voy para ningún lado hay un morbo en su vida no hay propósito no hay trascendencia pero tampoco dan pasos para conseguir algo significativo y mucha gente con baja autoestima puede venir de relaciones de pareja muy malas una pareja maltratadora que invalidaba que te hace sentir poca cosa maltrato verbal tú no da para nada tú no eres tú no vas a hacer nada nunca tú sin mí no significas nada entre otras cosas o sea que son muchas las variables que influyen en el bajo amor propio o sea que al final del día esta conferencia le sirve a todo público claro es para no solamente parejas puedes ir si no tienes pareja porque también para ti habrá muchísimo contenido y si no tienes pareja vas a salir con herramientas para tener una mejor relación o no te toque y elegir mejor las parejas que es un tema importante ay por favor eso es vital a veces uno se confunde las malas elecciones destruyen yo siempre digo las parejas una pareja te destruye o te eleva claro las parejas tienen un poder por eso hay que elegir bien ay Dios no elijan por entrepierna elijan bien con la cabeza ay oye oye que consejo claro es así mira y hay alguna señal cuando es como un círculo cuando yo repito la misma elección es que tengo una pareja pero luego busco a alguien más y tiene las mismas características puede que yo no haya aprendido la elección anterior si yo repito un patrón disfuncional o patológico si yo no aprendí voy a ver los mismos síntomas o indicadores o rasgos de personalidad y no voy a hacer nada porque me dejo llevar por la pasión por lo bonito que se siente por lo bien que me habla por los mensajitos hay gente que vive en un cuento disney tipo fuego artificial hay gente que no aterriza que no pone los pies en la tierra y no ve la vida en pareja como racional solo la ven de forma emocional si bien el círculo emocional es importante pero señores hay temas que son totalmente lógicos totalmente racionales pero hay personas que se quedan en los primeros tres, cuatro, cinco meses la euforia la pasión lúbrico fácil cuando me llaman me desmorono y no ven más allá y justamente en esa primera etapa es que tú deberías estar bien consciente disfrutándola claro porque es muy bonita pero también asumiendo esto es tan lindo que me hace sentir se perpetuará en el tiempo que garantía hay de que esto continúe a los cinco años entre otras preguntas que son incómodas y que pique cuando por ejemplo uno está como que uno reconoce todas esas cosas pero igual esa pareja te no, no uno reconoce esas cosas pero la pareja también te te dice no hombre no piensa en eso claro que sí todo bien y al final piensa lo tuyo no te dejes llevar por esa sutileza de que no le dé media del trampolín y cuando tú le preguntas el famoso ¿qué somos? porque hay una obsesión por poner un nombre pero al principio no hay que tener un nombre como tal al principio hay que ver sensaciones hay que ver cómo vamos juntos cómo fluimos pero ¿qué pasa? cuando tú dices ¿qué somos? el otro dice no le dé mente a eso vive fluye si los siete meses tú y yo no tenemos nada como concreto ni estamos encaminándonos hay que preguntar porque yo no voy a despediciar mi vida yo no voy a despediciar mi tiempo lo que te estoy diciendo hoy es que si tú no estoy oyendo a qué te estoy preguntando otra cosa tenemos que ser sensatos señor al principio hay que decir tus expectativas mira a mí me encantaría una relación formal o mira yo nada más quiero cama o yo quiero tres muchachos hablen digan al principio qué ustedes aspiran para que el otro sepa dónde está metiéndose yo le dije a mi marido que quería que me mantenga para siempre yo no di un golpe de karate pero él no escuchó eso mira ridículo eso lo bloqueó ay de dónde podemos conseguir las boletas dime cuándo tendrá lugar Enamorados Enamorados en nuestra conferencia tiene lugar en Santo Domingo el 30 de julio estaremos en el escenario del Comedy Club ay buenísimo a las 7 de la noche y las boletas están de forma virtual en tips.do pero eso lo queda chiquito eso va a estar así pero lo queda chiquito porque la gente que necesita esa cosa que tú estás hablando niña mira pero mira wow vamos a repetir te hizo un regalito en el olímpico lo que pasa es que vamos a esta es la primera puesta en escena pero estamos aspirando a efectivamente seguir por eso comenzamos en Santiago luego Puerto Plata ahora aquí pensamos hacer como una ruta de conferencia y si en la capital pues hay que hacerlo en un lugar más grande pues por supuesto que sí eso va entonces será en el comedy el próximo 30 de julio 30 de julio Comedy Club a las 7 de la noche y las boletas están en tips.do para más información eso sí te exhorto compra las boletas ahora mismo ya terminando el programa está muy rápida de ver están súper rápidas las ventas y por supuesto está mi red social IDDOM en Instagram como comienza con H y tiene una Y IDDOM de Domínguez para que por ahí también puedan ver más información ay yo pensaba que era de Dom de Domi 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 la Domi la Domi claro que no gracias IDD por acompañarnos por venir a arrojarnos luz y traernos esta información tan interesante gracias a ustedes un abrazo me encanta estar con ustedes igual nos vamos a una pausita súper breve y venimos en Palomators esta es la música de XFM que escuchas en todas partes